¿Por qué subió el enano a la colina? ¡Para convertirse en el rey! Hoy Piru abre el Keynote Hill ¡Dale caña, Piru! Gracias, Pacheco. Y hola, chicos. Estamos aquí en la montaña, estamos con el Keynote Hill, que nos ha traído el becario Álvaro, que se metió en la campaña de este juego de Oriol Tutushao y Adrià... Cámara, perdón si pronuncio mal los nombres, porque ya sabéis que yo el inglés no lo hablo bien. Pero más aparte, este juego, que salió en Verkami hace un tiempo y que les pudimos conocer la luz y a los chicos, y que han tenido la deferencia, genial, que nos ha hecho mucha ilusión, de añadirnos aquí, en la trasera de la caja, a los canales que participaron, que les ayudaron en la campaña junto con Análisis Parálisis, NoninChannel y nosotros. Y pues la verdad es que, joder, que es súper genial. A mí me ha hecho mucha ilusión y les doy mucho las gracias. Gracias, gracias, gracias. Así se da mucho las gracias. Y vamos a abrir el juego, vamos a hacerle un unboxing y vamos a ver qué tiene dentro ya la edición pues seguro que muchos de vosotros estáis podiendo disfrutar en casa. Pues abrimos el Keynote de Hill ya sabéis, cámara en mano como siempre y aquí tenemos, lo primero que vemos pues que tenemos bastante espacio para guardar el juego no han decidido meter una cuna yo las tiro, o sea que yo lo veo bien o sea, para que no me vamos a engañar. Y aquí tenemos un montón de maderita con los enanos, como veis tiene una forma muy rara porque los enanos son personajes con forma rara los enanos de fantasía y aquí tenemos los distintos colores de los diferentes personajes y los cubos perfecta madera de la buena madera de la buena, madera de la buena es un cartón, pues digamos que un poquito más gordito pero vamos, pero bien vale, aquí están las diferentes diferentes tribus, por así decir de los diferentes enanos este es un juego de enanos como recordamos con sus diferentes tableros y que puntúan de diferentes maderas y aquí tenemos unos tronqueles que estos se han destroquelado solo lo cual me parece genial porque mira, te ahorra el trabajo que venían, pues eso, milímetros y medio más o menos con diferentes fichas del juego esto lo vamos a dejar por aquí aquí están los otros dos que faltaban vale, están igual por ambas caras tenemos dos mazos y tenemos aquí las instrucciones que son bastante gorditas porque vienen en varios idiomas aquí tenemos el español en primer lugar y luego tendremos por aquí los inglés después, vale así que más o menos esto serían las instrucciones si no me equivoco con los objetivos del juego ya sabéis que a mí soy un friki de las instrucciones me gusta enseñarlas un manual bastante denso lo cual no significa que está bastante bien explicado porque no era un juego difícil yo me acuerdo cuando lo jugamos nos pareció ah mira, este es catalán catalán o sea que realmente las instrucciones no son tan grandes como parecían y son solo 10 paginitas ya decía yo porque era un juego bastante bastante sencillito cuando lo jugamos en la lucia y esto es lo que tiene el manual en varios idiomas vamos a dejar por aquí tenemos dos mazos de cartas y tenemos el tablero de juego un tablero como veis blanco por aquí y aquí con el dibujo de la posada donde podrán ir nuestros enanos a realizar sus diferentes acciones y aparte de eso pues tenemos los dos mazos que os comentaba que tienen un abre fácil bendito sea Dios bendito de todos los santos que bien que ilusión que aquí tenemos en este primer mazo las cartas con diferentes números para que los jugadores pues las tengan este es el reverso el reverso no, el reverso ¿vale? de cada uno de las de los personajes de cada uno de las de las tribus y estas cartas que eran las runas que podían conseguir con las que podían hacer cositas ¿vale? más cartas por aquí ayudas de juego y demás demás historias muy bien estarán aquí también en los varios idiomas supongo así sin haberlo visto mucho exchange un resource sí esto es catalán vale mira aquí un token que nos faltaba y el último mazo que vamos a abrir que también te abre fácil pero pero esto un poco más escondido que está aquí con ya las cartas con los enanos y las demás acciones vale aquí está muy bien el último mazo ya sabéis otra vez no os fastidio cuando os pasan estas cosas bueno pues aquí tenemos el último mazo que eso vuelvo a enseñaros los reversos con la última de las de los números que nos faltaban para la otra tribu estoy diciendo tribu no recuerdo ahora mismo si eran tribu eran clanes clanes más bien diríamos clanes eso es que tenía digo tribu no tiene tiene que ser tiene que ser otra cosa pues los diferentes clanes pues estas cartas que son todas iguales vale y por aquí pues tenemos estas que son estos pergaminos que ayudan con el tema de la puntuación te dicen varias cosas y aquí están pues los enanos que se podían conseguir que luego iban a las diferentes posiciones que se pueden comprar que luego son puntos si no recuerdo mal también hay que decir que los enanos tienen nombres que han puesto los mecenas en algunos casos ah que guay entonces si ha salido vuestro nombre pues la suerte que tenéis si aquí tendréis vuestro enano con vuestro nombre luego buscaré el mío a ver si está por ahí vale pues esto es lo que tiene el keynote de Gil a grandes tragos o mejor dicho a grandes enanos y pues a ver si se lo estudia aquí el becario y nos enseña a jugar o alguna cosa de estas y espero que os haya gustado los que tengáis el juego en casa que lo disfrutéis y gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal!